Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos en el jefe de la orden, Akumu, para poder conseguir la recompensa individual de la dificultad Infierno, superando los 9000 puntos. En esta ocasión nos haremos el equipo de Clan de Diosas sin llevar Argus o Tarmiel Rojo. En esta ocasión nos haremos el equipo de Clan de Diosas conformado por Elizabeth Festival, estamos llevándola con vida y defensa, Ludo Margaret con vida y defensa, Sariel con vida y daño crítico, pero también es reemplazable llevarlo con ataque y daño crítico, tampoco hay mucha diferencia en eso, y estamos llevando a Tarmiel con triple y defensa. Bien, estoy intentando situar como si fueran equipamientos casi lo más típico de siempre, y bueno, ya sabes, si en caso tienes al Argus es mucho mejor que lo lleves en vez de Tarmiel, y al Argus lo vas a equipar con vida y defensa, si en caso tienes skins, pues en buena hora, si en caso no lo tienes, no hay problema, lo que más importa del Argus es su pasiva. Vamos a equiparlo prácticamente los linkeos con vida y defensa, artefacto full vida y comida de vida. Las misiones son superar usando habilidades 25 veces o menos, superar tras infligir 300.000 o más de daño, esta misión lo vamos a lograr con el ultimate de Sariel, si en caso no quita mucho tu Sariel con vida, le puedes llevar con ataque para que superemos esa cantidad de daño. Atacar 5 veces con un héroe, pues que tenga desventaja de atributo, eso lo haremos con estos dos de aquí, y superar sin que nadie muera. Ojito que la Kumu es atributo fuerza, así que pues igual se va a lograr. Vámonos ahora a la misión. Listo gente, comenzamos con la partida. Aquí lo más importante es en cuanto a los buffos de Ludo Margaret, además que en la fase 2 tenemos que tener el ultimate de Sariel y de la Ludo Ciel. Tenemos que terminar esta fase 1 con el ultimate ya sea de Tarmiel o de la misma Elizabeth. Muy bien, vamos a comenzar con esto. Atacamos en área, en área, y sin el target por aquí. Tenemos que intentar, en cierta manera, pedir muchas cartas de Ludo Ciel, de buffos, que es importantísimo. Ok. Ahí están los de buffos, tenemos que limpiarnos. Ok. Bueno, estuvo bien, pero me hubiera gustado que se lo haga al Tarmiel, ¿no? Para quitar un montón de desventajas. Vamos así. Es importante en cuanto a la misión, ya saben, el tema de esto de atacar con desventaja de atributo. Atacamos con Sariel, porque acá también hay un azul. Vámonos con... Vámonos así. Y voy a ir así, porque quiero rushear el ultimate de Tarmiel. Ya que me tocó más cartas de él. Si no hubiera sido así, me hubiera ido mejor por Elizabeth, ¿no? Bueno, ahí están muchas cartas de Tarmiel. Lo malo es que no me volvió a tocar lo que es la carta de... Bueno, igual no lo iba a poder hacer. Vámonos con esto. Vámonos así. La verdad que no se puede hacer mucho más, ¿eh? Vámonos así mejor. Así. Esto es importantísimo. Y luego vámonos con... Sí, vámonos así. Listo, hemos hecho la primera misión. La misión de atacar con desventaja de tipos. Bien, no pasa nada que derrotes a uno. Vamos a terminarlo con el ultimate de el Tarmiel. Justo le hace focus al Tarmiel. No me lo esperaba. Era para terminarlo, va mucho mejor así. Porque, pues, ya saben, ¿no? Y vamos a conseguir una buena cantidad de... De un poquito más de puntos por el ultimate de Tarmiel para curarnos. Está bien que me haya tocado esto, pero ahorita no hace falta. Vámonos así. Con Sariel. Vámonos. Así. Vámonos conseguir el Tarmiel, pues. Sinceramente me esperaba mucho más que no me quitará lo que es el ultimate del Tarmiel. Me lo esperaba. Pero no hay problema. Perfecto. Estamos ya en la fase 2. Lo que vamos a hacer va a ser derrotarlo rápidamente. Vamos con el último por aquí. Vamos con el último por acá. Y creo que... Creo, creo, creo. Que podemos todavía aguantar un poquito más. A ver si podemos lanzar el ultimate. Aunque creo que me va a quitar los orbes. Bien, ahí está. El super daño de 300.000. Ok. Y aquí es donde tenemos que atacarlos con single target o lo más fuerte que tengamos. Ok. En este caso, pues, estamos con el ultimate del Ludo Margret CD6. Es por eso que no me llegó a quitar los orbes. Si no me recuerdo, quita... Acá está, consume orbes. Pero como está con el debuffo o bloqueo de efecto, pues, no lo hizo. No hace falta que CC6 sea Ludo Ciel por si acaso. Esto solamente es parte de él. Así que, bueno. Vamos a ir con esto. No sé si mi serial está ya máximo. Si está máximo. Lo que no está máximo es la pasiva de Ludo Ciel. Pues, bueno. Igual se puede lograr. Vámonos con esto por aquí. Así. Así. Y ultimate. Ok. Le quitamos mucha vida. No. Ay, ay, ay. Ok. Ya decía yo. Muy bien. Con eso terminamos lo que es... El Akumu Mod Infierno. Es súper sencillo. Hemos conseguido 11.300 puntos. Y sé que fue un poco improvisado. No hemos conseguido la pasiva de Ludo Ciel al máximo. Pero es ahí. Así que con Tarmiel se puede. Con Arbus saca muchísimo más todavía. Porque la pasiva del Arbus favorece mucho más a todos los aliados. Así que nada, gente. Ya saben. Con Tarmiel también se puede. Y eso es todo. Yo me despido de ese video. Espero que os haya gustado. Puedes apoyarme cuando me gusta aquí abajo. Porque eso me apoya mucho a mí. Comenta lo que desees. Para poder responder lo que desees también. Y nos vemos. Hasta la próxima.